Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Benedicto XVI pide perdón y reconoce la culpa. Si no se actúa, con decisión. Benedicto XVI ha respondido con una carta a las acusaciones que gestionó mal cuatro casos de abuso sexual durante su periodo como arzobispo de Múnich. La dio a conocer su principal colaborador. En un texto duro y profundo en el que el Papa Emérito pide perdón por los abusos y los errores. Secretario de Benedicto XVI, Una vez más, solo puedo expresar, con respecto a todas las víctimas de abuso sexual, mi profunda vergüenza, mi grande dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica, tanto más grande es mi dolor por los abusos y los errores que se verificaron durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares. El Papa Emérito, de 94 años, recuerda sus reuniones con víctimas y reconoce que hay culpa si no se actúa con decisión y responsabilidad ante los casos de abuso, algo que lamenta ocurre con demasiada frecuencia. El Vaticano ha publicado también un informe de tres canonistas y un abogado experto en libertad de expresión. Analizan meticulosamente los cuatro casos en los que Ratzinger no habría actuado correctamente y demuestra su inocencia, en concreto, que no dio ningún encargo en parroquias a un sacerdote pederasta, que no estaba al corriente de abusos sexuales cometidos o de la sospecha de abusos sexuales cometidos por estos sacerdotes, y que el informe de Múnich no ofrece ninguna prueba de lo contrario, algo que ya habían reconocido los autores del informe. También mi pregunta es sobre el caso del Sacerdote X. El estudio legal puede demostrar que el Cardenal Ratzinger estaba por aquel entonces al corriente de que el Sacerdote X era un abusador. ¿Qué quieren decir con mayormente probable? Mayormente probable significa que estimamos que con mucha probabilidad estaba al corriente. Benedicto lamenta en su carta que se pusiera en duda su honestidad, pues él mismo señaló un error en su primera versión, y agradece el apoyo que ha recibido estos días del Papa Francisco. ¿Y tú? ¿Qué piensas del informe donde se involucra al Papa Emérito Benedicto XVI? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. ¡Ven, ven, gloria en mi Señor!